¡A que mola, eh! ¡A que mola! Me lo ha hecho un señor llamado Adolfo, eh... Aman, por si no lo sabéis, es la intro que no había enseñado hasta ahora porque me la envió hace relativamente poco Y muchas gracias, de verdad, Aman, que es su usuario en Twitter De verdad, mola muchísimo y se nota que le has puesto entusiasmo y mola un nuevo resultado, me encanta Y aparte tengo otras cosas que enseñar, que son cosillas que iré poniendo en un futuro en miniaturas ya que también mola mucho, que es, por ejemplo, esto de aquí que me lo ha hecho un señor llamado Christopher, me lo envió por mi correo Así que también muchas gracias No sé cuándo lo pondré, ya que tengo muchas cosas que utilizar ya que, bueno, las miniaturas que utilizo en estos vídeos no sé si cambiarlas porque encima me han hecho otras miniaturas Bueno, un señor llamado... Es que lo siento por no prenderme los nombres de memoria es que es complicado Luis, Luis Fernando, me hizo esto otro de aquí que es para las miniaturas y claro, no sé cuándo utilizarlo porque como tengo también lo otro para algunas miniaturas que utilizaré y este también, mola un nuevo este diseño que me ha hecho Luis Fernando pues no sé si alternar entre... Bueno, no alternaré porque quiero utilizar siempre el mismo pero tengo las que uso siempre en estos vídeos y tengo ahora estas que utilizaré en otra clase de vídeos y ya iré viendo cómo lo utilizo porque me gusta mucho el resultado y quiero utilizarlas porque me gusta mucho Ya veré, ya veré Pero bueno, muchas gracias a todos vosotros Los tres, tanto el de la animación como el de... El nombre con ese diseño tan chulo y el de las miniaturas en sí que también está muy guay Gracias a todos porque... De verdad valoro mucho estas cosas y me las guardaré con mucho cariño y cuando lo vea útil pues para algún vídeo y tal los usaré Por ahora vamos a jugar Como no lo he enseñado mucho ya que no he grabado en un tiempo porque no me ha apetecido y ya está, sinceramente no es por nada más no me voy a inventar una excusa Sinceramente no me ha apetecido y como YouTube no es mi medio de... De vida ni de ganarme el dinero ni nada de eso ya que estudio y cosas así Pues... Sinceramente no me apetecía y no he grabado Pero sí he jugado a Isaac mientras no grababa y este es el resultado Como estáis viendo a Isaac lo tengo así Magdalene lo tengo así Cain lo tengo casi entero excepto por el maldito logro en hard de... de la boss rush A Judas lo tengo así Este lo tengo enterito Sí, me hice... Con este precisamente me hice tanto... Creo que fue... Sí, con este me hice Mega Satan y... Haas en una sola partida y también me hice dos logros en hard de... Creo que fue tanto la Basílica como... Basílica, no lo estoy diciendo la Catedral como el Chess Ivory lo tengo así Samson Azafel lo tengo entero porque es muy fácil fue el primero que me puse entero Lázaro Eden Delos que lo tenía entero rojo pero me... En fin con... Digamos que el actual... Con el Afterbeard cuando importé la partida se me cambiaron los logros y muchos más pero bueno los he ido poniendo todos en rojo igualmente así que me da igual igualmente iban a acabar todos en rojo Yo por mi parte voy a jugar con... Samson y me voy a intentar hacer el logro tanto de o Haas o Mega Satan y también me voy a intentar hacer en hard el de... el del Chess ya que lo tengo como estáis viendo normal y me gustaría hacerlo en rojo Y vamos a ello Ya está vamos a ello porque sí porque me apetece A ver que tal sale esta partida Un momento que le quiero bajar Ya que yo no juego yo juego sin los cascos ya que me gusta más jugar así sin cascos cuando estoy grabando y pongo un poquito el sonido de de fondo de los cascos por si por los pisos como mamá que te avisa con un sonido y cosas así ya que bueno me gusta jugar sin sonido cuando grabo pero igualmente es necesario para algunas salas por eso me lo pongo ahí de fondo un poquito vale nada vamos a jugar mira aquí está bien esto lo claro o sea con samsomes también que te golpeen lo que pasa es que si quiero hacer pactos con satán pues no quiero que me golpeen mucho quiero hacer pactos con satán no y si porque si quiero ir a hash sí que me daría igual hacer pactos con satán faltan de verdad bichos si quiero hacer pactos con satán me da igual hacer pactos o sea que estoy diciendo que si quiero hacer pactos con satán pues si voy a hash me da igual porque los pactos con satán solamente te joden me cago en la puta en serio solamente te joden si quieres ir a por mega satán ya que necesitas ir por las habitaciones del ángel en serio ya que si quieres ir a las habitaciones del ángel pues no puedes hacer pactos con satán pero si quiero ir a hash pues eso no lo sé no sé a dónde iré la verdad depende de cómo vaya la partida iré a un sitio o a otro no tengo un rumbo ahora mismo porque si me sale una partida muy lenta prefiero ir a por mega satán pero si me sale una partida rapidita prefiero ir a hash y si es posible mega satán después a no ser que hayan pactos suculentos ya iremos viendo no quiero marcarme un rumbo la cosa es ir no muy lento lo que pasa es que me ha tocado una habitación de un sótano precisamente en donde no está muy cerca lo que es la habitación del tesoro por lo cual intentemos darnos prisa relativamente ya que siempre están estas habitaciones que te ralentizan mucho por no nombrar esta de aquí me cago en la puta no está yendo esto muy rápido pero bueno si no estuviese grabando lo que haría sería reiniciar 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 hasta que me salga hasta que me salga una partida idónea ya que para logros como has en hard o mega satán en hard la verdad es que conviene más en lugar de marcarte partidas que te podrían salir ya aleatoriamente a nivel de suerte muy mal pues lo mejor es empezar ya con algo de suerte en algunas en las salas de tesoro y tal pero bueno yo como estoy grabando no voy a hacer eso a no ser que me salga una partida muy mala seguimos viendo pero en este juego la verdad es que la suerte tiene mucho que ver y a veces no te viene bien perder 40 minutos de partida por una habitación que no valga la pena en serio en serio ha tocado esta basura yo sinceramente lo siento no quería hacerlo pero es que de verdad para esa mierda no quiero y como me quiero hacer una partida realmente venga va me voy a coger esto que es un objeto que no había grabado yo y ya que no lo he grabado lo voy a coger aunque no sea lo más idóneo pues está bien lo que hace es que en habitaciones así veis hace daño por veneno y ayuda ayuda no es lo mejor pero ayuda ayuda bastante y anda vamos a jugar con esto y ya está la verdad es que y lo siento la verdad es que ahora al comenzar y tal viene muy bien porque claro hay algunos enemigos que dan todo el asco matarlos cuando empieza la partida y con esto se quedan a menos de un toque veis me vendría bien una bomba me vendría muy bien una bomba y espero que esta no sea la típica partida en la que en la que no hay ni bombas ni nada espero que haya bombas o algo normalito una partida que no sea la típica que no te toca ni dinero ni bombas ni nada porque estoy viendo muchas rocas y me gustaría romperlas así que juego por favor espero que me que me otorgues alguna bombita no pido mucho más pero no tiene pinta de que vaya a tocar nada la única está ahí vale vale venga ya aquí es la única posibilidad no en serio juego de mierda en serio no me vas a dar bombas es que de verdad como me cabrea estas partidas estoy jugando si yo no estuviese grabando lo juro que ahora reiniciaba solamente por eso de verdad puta mierda pero bueno es lo que hay apechugo vale cuidado es una mierda no aprovecharlo de lo de que no lo de que no te no te golpeen ya que quiero realmente que me salgan a sala del demonio y demás y para ello prefiero que no me golpeen igualmente creo que la sala del demonio no sale ahora o sea no sale en el primer sótano así que hay que tenerlo en cuenta y esto dios que lentitud con que lentitud voy a ir y es que me da igual anda golpeadme para que me dé algo de daño porque es que yo así no lo voy a acabar en la vida esto igualmente como os digo creo que no sale ahora en el primer sótano la sala del demonio y demás a ver vale que puto coñazo en serio a ver se han quedado a gusto dándome golpes las malditas hala bueno y nada en serio no va a haber bombas me voy a tener que ir porque no voy a perder el tiempo no tengo bombas y ya está como odio estas partidas que empiezan tan mal pero bueno todo irá bien todo irá bien calma calma vertrox sigamos bueno se habrán quedado un toque imagino a ver más o menos que gracioso hombre está útil el objeto no es lo mejor pero está útil sobre todo para el comienzo imagino que después se volverá una basura aunque creo que si te sube el daño de las lágrimas creo que afecta en ese objeto creo eso me han dicho no sé si es cierto pero ya iremos viendo igualmente ahora viene bien ahora pero espero que después venga mejor tengo una bombita que me hubiese venido muy bien antes pero bueno ya recordaré esa maldita bomba toda la partida vais a ver vale aquí está nuestro ansiado tesoro a ver que es bueno no no me gusta nada en especial porque como tengo precisamente al personaje si me muero me convierto en en el señor blue baby y la verdad es que tengo todos los logros llenos con ese señor en heart por lo que no me viene bien que me maten para nada a veces a lo mejor si estás en cierta en cierto sitio necesitas un logro con blue baby pues viene bien morir con este con este ítem pero sinceramente en esta partida me viene muy mal vale vale oh uy de donde has salido tú bueno aquí me vendría bien otra bomba pero teniendo en cuenta el rumbo que está cogiendo la partida que no me salen ni monedas ni bombas llaves me salen pero porque tiene que salir algo porque si no tampoco salían pues no sé yo como va a ir esto pero bueno vamos a seguir jugando y que sea lo que sea que rabia de verdad estas partidas me dan tanta rabia sigamos con nuestro con nuestro con nuestro mierda ítems estoy por romper todo lo todas las mierdas estas para ver si me salen menos una moneda una ansiada moneda y punto porque es que hasta una moneda me viene bien no no realmente no literalmente pero no me vendría mal varias monedas porque una realmente no va a venir bien una solamente no varias si si queda un toque al menos aquí a lo mejor hay una habitación secreta me da miedo poner la bomba porque es la única que tengo pero tiene pinta de que si en serio no no puede ser estar arriba entonces en serio que rabia ay por una bomba que tenía tantas baterías y no tengo nada con que cargar esta partida no tiene nada de buena pinta tiene pinta de ser la típica partida que llegas al útero con nada de daño pero bueno vamos a seguir avanzando a ver como como viene la partida si no me puedo hacer ninguno ni mega satán ni husk pues nada me jodo se llamaba husk verdad pero con h al final porque hay uno que es husk con k pero este se llama husk husk no se pronunciarlo husk no se con h con ese h creo pero bueno que es eso que voy a jugar pretendiendo intentando al menos hacerme mega satán y husk y si veo que no puedo hacerme ninguno pues nada pues yo lo he intentado la partida no ha salido porque no se ha podido porque voy a intentar jugar bien pero si la partida no me sonríe pues nada bueno voy a hacer pactos con satán me voy a hacer pactos no me voy a ir a por mega satán en esta partida porque si no esta partida si me hago si intento irme a por mega satán no voy a acabar nunca porque voy a tirar de objetos demoníacos porque de verdad esta partida tiene una pinta más mala me voy a coger esto y esto venga a tomar por culo voy a tirar totalmente de objetos de esos realmente no no tengo bomba no tengo nada me voy es que no tengo si no podría ir una bomba pero es que no tengo vamos a ver si en el siguiente sota no hay más suerte pero vamos a tirar y vamos a ver si llego al menos a a hash ya que aunque haga pactos con satán siempre queda la la opción abierta de ir a por hash si llego a tiempo si me lo hago antes de 30 minutos me lo haré pues no lo haré yo lo intentaré voy a tirar es que de verdad a ver si me toca una bomba mira aquí hay una algo es algo es muy triste tener que tirar estas alas para pickups pero es que no tengo otra cosa que pena no haber aprovechado eso pero es que no podía vale espero que porque claro he estado mola porque es como cuando recuerda algunos animes he estado como varios días semanas prácticamente sin subir vídeos pero ahora vengo más fuerte que nunca porque realmente a pesar de no haber subido vídeos casi día casi no diariamente he jugado bastantes partidas de Isaac y por eso me saca varios logros y todo eso me recuerda a algunos animes que es como que para la temporada y después vienen después de haber entrenado los protagonistas durante años aquí preparados y listos para todo pues me recuerda un poco a eso vengo aquí aunque parezca que no cállate móvil te voy a poner el suelo como castigo ahí pues eso en plan está vibrando espero que no que no moleste vale vale odio que sea la sala oscura esta pero bueno de que dependerá será aleatorio imagino a lo mejor depende de la suerte el hecho de que salga ese anillo vale solo quedas tú ok no tengo mucho dinero y eso no me gusta nada ya que me encanta ir a comprar la tienda me encanta es algo que no en serio o sea yo ay maldita sea eh tirar de objeto de la tienda me encanta porque suele por ejemplo el que te salen más sacos por ejemplo y cosas así son muy útiles que bien voy a llevarme esto el joker para visitar de vez en cuando a satán y tirar todos nuestros corazones en el y realmente me falta la habitación del tesoro y ya me puedo ir porque lo que es a la tienda no creo que vaya ya veremos pero que no creo y faltas tú monedica bueno a lo mejor nos pasamos no porque realmente es que no tengo ni bombas si tuviese bombas al menos saquearía mi máquina de donaciones en busca de monedas pero es que no tengo ni bombas es que que hago yo en esta partida voy a tener que tirar totalmente de satán porque otra alternativa no veo y esta al menos no tengo ningún otro activable me lo llevo por pena pero tampoco es que me guste este activable ay vale pues nada me la juego pim viva he acertado ah bueno este me tocó en la anterior partida como que me persigue el objeto este me tocó en la primera y le dije no no te quiero fuera de mi partida y me la reinicie pero no ahora ha venido diciéndome pues ahora me coges por cojones y yo bueno es lo que hay el joker me lo llevo y nos vamos vamos porque si quiero llegar a has que no se si llegaré preparado voy a intentarlo pero si tampoco voy a forzar la partida si no pues no voy a entrar para ver que me pierdo es muy triste creo que voy a comprar esta bomba es muy triste comprar una bomba en una tienda porque te faltan bombas es muy triste pero es lo que hay me la llevo y no se si aquí habrá alguna cruz pero no veo no veo porque esta oscuro y paso de mirarlo vamos a irnos y punto paso de rayarme ya vale bien podría utilizar el activable pero es que realmente no se si da igual este solamente tira bichos la verdad es que da a ver si es más fácil el bicho este de vez en cuando es que lo reinicia él incluso es muy fácil bueno al final me acabará dando la mosquita ¿qué hay aquí? me lo voy a llevar que jeje te diga es que me me la suda la vida sé que Sansom no es un personaje que se use como lo estoy usando o sea Sansom es un personaje que se usa con muchos corazones rojos pensando en me van a golpear me van a golpear pero es que realmente no quiero usar a Sansom así es que no me da la gana no me apetece no me apetece jugar de esa manera la bomba ahí Feromonas que inútil no me gusta nada Feromonas nunca lo uso casi o sea sé que no es inútil totalmente viene bien a veces pero no me gusta a ver está bien pero es que claro en plan realmente me lo he puesto a pensar y no está nada mal pero es que nunca lo utilizo no sé me gustan más otras píldoras por ejemplo la de Limon Party me gusta más mira es el para eso de las bombas si tiro dos me gano otras dos lo que pasa es que solamente tengo una que triste no puedo por ahora si tengo otra bomba vendré a por ella ya por el hecho de tener bombas que solamente tengo una bomba y porque la compré en la tienda es que es increíble de verdad ay pues no en serio si me golpean me tiran dos corazones esta partida no tiene ninguna pinta de ser jugada en plan en beneficio de corazones de Soul porque no sé por qué pero me están saliendo demasiados corazones no me acuerdo que he cogido que tengo pero sí moríos joder oh si bombas venid a mi ahora vamos de vuelta allí vale aquí están que bien que se mueran solos uff que hago yo lo voy a coger porque no quiero desperdiciar bombas con esa máquina ni dinero porque es que no tengo pickups si tuviese mucho a lo mejor diría venga va desperdiciar unas cuantas pero es que no estoy para desperdiciar yo aquí pickups pero encima ir tirando bombas oh wow bien la verdad es que en este en este sótano sí que me podría dar un paseíto por la tienda ahora vemos vale por ahora vamos a a ir a por nuestras dos bombas que nos espera ahí dentro bienvenida a mi chicas sí y nada busquemos la tienda y vayámonos que realmente no paso que bien retrovisión y esto es power build ok creo que este me es más útil el paper ese el que tenía antes era útil creo pero con con The Lost creo que te da una vida extra con The Lost y más cosillas pero bueno con este personaje en especial no creo o sea no sé si tiene usos especiales pero que yo recuerde no a lo mejor me equivoco puede ser no no ahí uy menos mal que susto vale vamos a usar de nuevo Justice a ver Justice vale no 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 que no veía ahí que no estoy yo aquí para desperdiciar pickups y nada sé que no uso el edítame este lo voy a usar ahora tomar por culo aunque realmente daba igual es que se mueren solos vale eh pues nada la tienda estará por el único camino que queda y también la sala del boss aquí oh bueno te vas a morir rapidito vale y sales ahora aro negro podrías haber salido antes vale pues ahora que pena que no haya podido comprar aquí aunque en el siguiente sí que podré comprar igualmente la partida me está yendo bien porque al principio no me salían pickups ni nada pero ahora sí que estoy conforme estoy conforme con lo que me está saliendo veis más bombas y más bombas el juego ya me está dando cariñitos vale este bicho no me gusta ahora viene la parte rápida a ver vale oh ahora tiro que hace que tire más rápido ahora porque fijáis voy súper rápido en cuanto a a las lágrimas que van súper rápido de cadencia y antes no a ver lo suelto no sé de qué depende vamos a coger esto y tengo un corazón extra que a lo mejor puedo desperdiciar sí voy a a ver voy a coger esto que me sube el daño y ya está y vámonos hay tiempo 15 minutos yo creo que me da tiempo de llegar a hash y creo que no voy a llegar ni mal ya veremos espero llegar espero llegar vale pues vayamos oh veis aquí está mamá bien tengo dos de estos a ver convertíos en mierda que es lo que sois no sé si entrará ahí venga va me la juego me la juego me la juego ok a este bicho cuidado porque como ahora en afterbeat lanza el rayo ese cuidado porque a veces se cruza ahora no se cruza menos mal no 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 maldito a ver si lo mato antes de que vuelva ahí joder bien esto si que me viene bien es más bueno me hubiese venido mejor la cabeza de Krampo a lo mejor porque no me interesa no me interesa el objeto que tengo actualmente ah no que no en serio me ha dado de esa manera en serio oh dios no que no voy muy bien de corazones aunque igualmente como estaba parpadeando he salido sin que me haga daño pero que rabia odio cuando me pasa ese tipo de cosas que es que os juro que de verdad yo creía que no me iba a dar digo yo desactiva nada en la vez y no me llegara a mi que si me ha llegado a ver casi que me llevo me voy a llevar esto eh que efecto tendrá no me interesa realmente mmm me interesa no me interesa para mi para como voy actualmente no me voy a llevar este y si encuentro una píldora mejor pues ya la voy utilizando y yo lo siento pero voy a tener que creo que lo estoy haciendo mal porque se puede activar o sea se pueden tirar los dos a la vez esto de aquí no si lo hubiese puesto en medio creo que los dos anteriores los tiro vale pues nada sigamos que rabia de verdad voy a recordar toda mi vida como esa bomba me ha dado me ha humillado totalmente ahí cuidado no mira vale todavía tengo que buscar la sala que me queda por encontrar tengámoslo en cuenta en serio este ah vale creía que era una versión en la que todo el rato hacía eso lo he hecho varias veces vale no cuidado ahí todo planeado eh vale por ahora esto ya lo había hecho pues nada buscamos rápidamente ahora eh la sala que me queda por encontrar joder esa casi me da y todo la había impulsado la primera bomba que ha explotado ha vuelto a impulsar la segunda y casi me dan de nuevo con la puta oh viva viva recompensa por la exploración si vale no lo he hecho mal vale ah mierda tío es que no puedes dudar me he dado cuenta y mira que antes no sabía que mientras vayas de frente no te van a dar te van a dar cuando te vas y ahí he dudado por un momento y por eso me ha dado por eso eso hay que hacerlo sin dudar o si no te van a dar me he quedado con rima y todo ala estoy en donde ay mierda en necrópolis 1 no sé si me va a dar tiempo espero que sí pero uff voy muy jogido de tiempo son casi ya 20 vamos a ver pero es que 20 minutos me quedan 10 minutos para llegar me quedan 3 sótanos si voy muy rápido en el siguiente no sé ya veremos espero que llegue un boss un boss of steel me vendría súper bien para 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 el item que tengo activable me vendría súper bien ahora ya encontrarlo a ver si cojones pero dios me vendría de lujo ¿qué será? power pill bueno por ahora me la voy a llevar la power pill espérate speed up me llevo el power pill por ahora que no está nada mal uff 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 este de aquí está muy bien oh bueno bueno voy a llegar voy a llegar voy a llegar voy a llegar porque si veo que me quedan 5 minutos y estoy en el útero voy a voy directos al bueno tampoco me puedo asegurar ya que no sé lo digo porque como tengo 99 bombas puedo tirar puertas y ir de puerta en puerta tirándolas pero claro eso también depende por ahora cuidado que me da por ahora vamos a ir vamos a intentarlo pero que lo veo muy chungo ya debería ahora mismo debería estar en útero en el útero pero es que me queda un sótano para el útero y encima oscuro como odio los sótanos oscuros si no llego pues nada pues lo he intentado pero no se ha podido que cojones se ha pagueado cosa mía no sé no veo nada eh y menos con el con el con la niebla esta de color gris negra no verde que digo gris con la niebla negra veo menos aún así que no soy los únicos que no ven quién queda quién queda queda uno vamos rápidamente rápidamente es que si veo esto lo tengo que coger vámonos 21 minutos me cago en la puta y tendría que estar explotando todo esto pero es que si no puedo si no y encima me dan monedas tío es que son son cosas que debería hacer pero no estoy haciendo porque es que como coño todos sitios 21 22 veo pasar el tiempo y lo veo pasar venga esto eh vámonos en serio en serio mejor mejor así se mueren rápido esto de aquí las estrellas es que tengo que ir rápido aunque me da que no voy a llegar me lo estoy oliendo mucho eh no lo había escuchado porque como dije que no tenía cascos no lo he escuchado veis en estos puntos de la partida me pongo nervioso me pongo nervioso y es cuando me empiezo a morir no no que por aquí no puedo ir maldita sea es que como está oscuro no había visto que no había camino por ahí ay en fin al menos he recuperado el corazón que me han quitado pero dios de verdad que mancada nada no voy a llegar no voy a llegar eh tengo que mirarlo un bolso vestido es lo que necesito en serio en serio lo bien que me vendría a utilizar aquí el el power pin pensemos rápidamente esto este no es que encima el color me sonaba y todo no hay nada útil pues nada por el boss si es que lo encontramos claro porque siempre está menos mal está por aquí vosotros morí por mi venga va ya vale 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 aprovechemos eso igualmente para para hash el blue womp no estoy muy preparado a nivel de ítems que cogí y demás estoy bien pero tampoco estoy yo aquí para echar cohetes eso si es verdad igualmente al menos hay algunos logros como por ejemplo el camino de de la catedral por ejemplo que no lo tengo en heart que si que lo podría hacer ahora me da rabia porque tampoco es que claro si al minuto 20 estaba a un sótano de la boss tampoco la he podido hacer maldita sea pues nada voy a coger este y sigamos no voy a llegar a hash me quedan 5 minutos y que va no creo la verdad porque si encima tuviese un mapa que me indicase por qué dado está pero es que ni así vale tantas cosas que me salen pero no me son útiles a esta altura de la partida ni me han sido útiles la verdad o sea lo que es el dinero en las tiendas no me ha llamado nada la atención mira aquí está el boss uff uff que a lo mejor llego no creo pero que a lo mejor llego eh bueno yo me voy preparando mentalmente por si acaso pero nunca nunca digan nunca este cual es nada maldita sea este boss no me gusta nada lo odio lo odio a muerte precisamente porque no por eso o sea eso me ha dado sin querer pero porque menos mal lo he pillado ahí porque es que es súper duro a la hora de pegarle no se muere el cabrón y ah bien a ver que pacto puedo hacer con satán vale este cae y este cae ya está eh le he hecho ese que he cogido es la puta de babilonia verdad world of babilonia no no es que no me he fijado me recuerda el logo debería ahora irmos a ser un demonio debería lo que pasa es que no veo cambios al menos no lo veo o sea así tal cual no veo cambios espero que sea el puta de babilonia y por no tener corazones me sea eh se me aumente el daño y demás porque no lo he notado no yo no lo noto que raro no sé sigamos jugando pero yo no lo noto de verdad no en serio en fin que se mueran que se mueran que ya me da me da lástima dejarlo aquí sin que se muera este se tiene que morir 26 vale y la igualmente ahora va a venir la incertidumbre de me meto a a por el blue one a por el hase ese o no o paso porque es que realmente tal y como voy en la partida no sé si merece si merece meterme ahí no no considero que lo haya hecho mal pero no estoy preparado a nivel de de ítems y demás a lo mejor allí me tocan los mejores ítems de la vida dentro pero no sé en fin no en fin a mira si está aquí joder si me ha dado tiempo al has de sobra que raro os juro que no me lo esperaba yo hay partidas que me he tirado más de 10 minutos aquí dentro y aquí no me he tirado ni 4 dentro de de esto ya me estoy haciendo los saltanos estos porque voy sobra de tiempo este no sé que hace pero sí sé que hace este y mejor me llevo este por ahora que raro de verdad voy a ver si encuentro alguna píldora útil y si no pues ya está al minuto 28 30 me meto me meto dentro de del boss a ver tampoco tengo nada que que haga que mierda algo que haga que mis lágrimas eh como se dice o sea bueno que las lágrimas del enemigo no me impacten ni nada de eso porque recordar que husk es un boss el cual a nivel de de en fin a nivel de las lágrimas que tiene y demás es una mierda en cuanto a esquivarlas y tal lo odio por eso precisamente va me voy a ir ya cuando acabe este sota no me voy ya y no sé si meterme no sé si jugar la partida sobre seguro meterme a al boss ese lo voy a hacer a ver la incertidumbre me mata no me voy a meter no dudo mucho que me meta haz esta partida no es la partida que va y con esto si es que no no vale la pena hombre llegar he llegado no pero me voy a hacer el camino del cielo y ya está hay que saber elegir y es inteligente el saber elegir porque hay partidas que me he ido tal y como estoy a husk y me ha dado por culo y me he muerto y no más de una porque claro como estos días he estado jugando y tal hay algunos errores que he cometido que yo creía que podía pero que vas que husk es un bicho que a ver que a lo mejor le puedo meter bastante daño y tal pero el problema es que tiene mucha vida y que llega un momento en el que todo el rato te está metiendo todo el rato se está metiendo las las sus lágrimas que me parecen súper injustas porque te van a dar sí o sí las que tira que atraviesan las paredes y tal me parecen injustas no lo siguiente en serio las odio a ver vamos a vamos a aumentar el gamma porque ya lo hago por vosotros sobre todo me cago en la puta que ha pasado aquí no sé por un momento se ha no sé la pantalla se ha vuelto más pequeña un momento vamos a subir esto lo hago por vosotros sobre todo porque es que de verdad si yo no veo nada no me imagino vosotros vale eso ojalá saliese más a menudo no sé tampoco de que depende como ya dije antes no sé si da suerte si que hagas algún movimiento tirar lágrimas a ver vale la verdad es que una partida que me cago en la puta una partida esta partida en general no está mal pero es que tampoco es una partida que digas tú brillante no sé normalona malditas habitaciones si me hubiese tocado en alguno de los pactos que he hecho brimstone esto sí que hubiese sido una partidaza vale pero que suculento pero no ya que así acabo antes pero vamos a jugar muérete anda te queda ah vale esto joder que está pasando vale se me había olvidado hasta que estaba defecto ese como ya casi ni se nota por la partida porque claro ahora los bichos no mueren de un toque esto también hubiese venido muy bien antes pero bueno voy a ponerlo en todos sitios porque no veo ah mira aquí hay una veis menos mal lo he visto hay una roca especial como está oscuro no se ve casi aquí tampoco aquí tampoco no ya veis siempre si van a ir a ver venga ya tío que te estoy dando que te mueras joder veis y ahora que estoy cerca de ellos y tal pues no me sale el maldito rayo me sale cuando los mato pues viva y también el steam sale me sale al final cuando ya no hay tiendas viva ay esto es esto es que te estar por por chico y que no no es que También es un problema el hecho de que no tenga nada que evite lágrimas ni nada parecido. Me va a matar. Por favor, a ver si aguanto. ¡Muere! ¡Que te queda un golpe! Vale. Igualmente estoy jodido porque no sé que voy a hacer en el siguiente sótano. A ver, tenía Feromonas aquí. Me lo voy a llevar Feromonas, aunque... No sé yo cuál me es más útil. Los dos son muy ñe. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí abajo. Mejor me voy a llevar el otro. Yo creo que aquí todo depende de lo que me salgan en los cofres estos que voy a abrir ahora. Mira, está aquí arriba. Vale. No, no, no me acuerdo dónde lo dejé. Me llevo este. No me acuerdo dónde dejé el... La... La otra de... ¿Cómo se llamaba? No sé. La que te hacía invulnerable. El invulnerable. No me acuerdo dónde lo dejé. Y bueno, pues me llevo este. Igualmente... Son igual... No me va... No va a definir la partida igualmente el otro. El otro, si me muero, me muero. Y ya está. A ver. ¿Qué me toca aquí? En fin. No sé. Tampoco es... Lo mejor del mundo. Yo creo que hasta aquí ha llegado la partida. Lo he intentado y ha sido una partida interesante, pero... Esto... No creo que dure mucho más. Ya vamos a acabarlo con este y ver... No, en serio, me meto aquí en... Lo he intentado. Lo he intentado. ¿Lol? ¿Qué... ¿Qué objeto tengo que haga eso? What the fuck? Ah, claro. Ah, claro. Claro, 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 claro. Esto... Lo que mato con eso creo que... Que... No, no ha ocurrido ahora. A ver. No, no ocurre. O sea... Yo creo que eso ha sido porque lo que mato con el aro este que me sale... Eh... Ah, no. Es a lo que golpeo... Voy a ver. Creo que es a lo que golpeo con eso... Y mato yo con mis lágrimas... Suelta en corazones de soul, creo. Pero entonces no... No debería diferenciar. A ver. No. De momento. Voy a esperar... Hasta ya que me saliera de nuevo. No, ahora no pasa. Pues no sé. Pero bueno. Voy a seguir jugando con... Con esta... Con la partida actual. Que me han salido un montón de corazones. Gracias a... No sé. A una... A una bendición divina que he tenido por un momento. Pero... No sé. Pero que igualmente la partida... Si gano... No consigo lo que quería. Que era el logro... Con Samson. Ya me podría haber tocado antes todos esos corazones de soul. Y hubiese podido con él. Así si iba posible la victoria, pero... Pero... Una victoria inesperada. Eso sí. Porque yo... Hasta yo creía que me iba a morir, la verdad. What the fuck? Porque van estos acelerados. Van muy... Van muy rápido. Están locos. Joder. Se han mult... Esto no es normal, eh. Esto no suele pasar mucho. De que estos bichos... Ataquen de esta manera y con estos ataques. Vale. Vale. A ver. ¿Esto también se aceleran o qué? No puede ser. No puede ser. Que se mueran ya, por favor. ¿Cómo voy a matar yo esto? Joder. Se aceleran un montón. Que tengo yo que sé que haga eso. No caigo. Bueno... Ahora sí que quito... Claro. A veces se me olvida que soy Sansón. Que cuanto más... Ah, no. Espérate. ¿Soy Sansón? Vale. Soy Sans... No. Soy... Como he revivido... No... No lo sabía, pero es curioso. Como he revivido... Soy Blue Baby como personaje, pero igualmente tengo... Lo que... El objeto de Sansón que hace que cuanto más daño te hagan... Eh... Va... Digamos que... Quitando... Más y más y más. Pues sí que... O sea... A pesar de todo eso, sí que lo sigo teniendo. No. Y a ver... Pues ahora, como tú no lanzas los haces de luz... Los lanzo... Yo. ¡Oh! Y te he matado con ellos. Partida muy rara. Es... Mmm... Muy rara. O sea... Porque al final acabo ganando y os juro que hubo un momento que lo vi todo perdido. O sea... No sé. Ha sido... Curiosa. Bastante curiosa. Y ala. ¡Buah! No sé. Estoy pensativo. Una pena. Sobre todo por... Por Sansón. Porque no tiene... No he conseguido el logro. Es que no he conseguido ningún logro con Sansón. Por eso os digo que conseguir los logros son una puta mierda. Porque a veces haces una partida de 40 minutos y no consiguen nada. Pero bueno. Eh... Ha estado curiosa. Muy curiosa. Ya nos veremos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!